hola chicos cómo están las veces pero todo bien mire aquí estamos una vez más en y ahora si subimos y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor una vez que subimos de nivel en el último episodio recuerda que habíamos sacado esto la estatita o sea la destaca esta que son las tacas defensivas el cuchillo y la mesa de textil que es la que necesitamos porque para construir exactamente los semestón las telas vamos a necesitar este tipo de mesa pues y preferir construir esta que la que el doorman que igual de igual forma no tengo las cintas si tengo este material pero no tengo la cinta que era por eso ya me doy cuenta porque necesitaba yo eso y bueno la vamos a construir exactamente aquí todo pegadito aquí bueno nivel 2 aunque estás este piso con que nos pide sin contadores ni sin copia vamos a ver si podemos hacer algo aquí pero que moviendo este este cofre cuando este cofre aquí acá y aquí colocaríamos la mesita aquí tenemos que a partir de las telas podemos hacer rollos de tela y de la fibra pues obviamente la tela la fibra en este caso sería esta o plantas de fibra colocamos la planta y por cada dos fibras sacamos una tela aquí sacaríamos exactamente 10 telas que a su vez nos servirían más adelante para construir algún tipo de material específico puede ser en este caso pues la misma ropa o en la misma vida qué importante por eso recoger ahora en adelante las fibras para poder tener curaciones y una de las formas más sencillas de tener curación sin necesidad de estar ahí matándonos tanto ok entonces aquí estamos tenemos entonces esto aquí tenemos curación vida comida por ciento el personal tiene como hambre bastante porque no fastidio se como la piña que está por aquí esto lo ponemos aquí me han dicho que no usará no usará los tablones como combustible y que los usará pues normal no tomamos una agüita que tengo por aquí si nos da gana orina que orina de una vez y nos vamos a ir hasta una zona bastante digamos muy bien podemos ir a la casa de un vecino o podemos ir al al búnker este que no estaban mencionando los suscriptores pero no tengo ropa en caso está en que me va a salir el evento de él el evento aéreo exacto bueno es el bicho este y no tengo suerte con ese carajo hay que hoy para allá nunca consigo nada que tenemos uno aquí tenemos otro aquí que no podemos ir supuestamente no se puede ir acceso denegado y tenemos el búnker esto vamos para allá aunque dice que de tres calaveras yo tengo para acá ver el cabello con esto en ese traído la pistola que la pistola una porquería pero bueno el chiste en sí es cualquier vaina si se nos presenta un problema lo podemos ir por esta casa ya está y así vamos como quien dice conociendo las zonas nuevas bueno zonas no en el sentido de que yo nunca estaba aquí en el laboratorio pues pero si consigo alguna cosa ahí pues entré y está más si no se me complican las cosas que aquí tenemos una casita y como un camión haya atravesado marques como caído ok no lo niña llave tú bueno yo aquí está el puentecito me pide una vaina seguro mira se abre hay no joda que es esto no me van a matar aquí mal paridos no no me lo esperaba yo esto no me lo esperaba yo me lo esperaba yo me lo esperaba yo me van a matar mal paridos perros pero esto me lo esperaba yo me lo esperaba yo me esperaba no me van a decir a mí que sube un error es mentira si yo te matan ya yo el tipo está muerto me meto en el cuerpo y ella me pega no pero las pillas son buenas cuando ya abrí la puerta aunque me quede desnudo así que hay aquí adentro ay dios mío también a veces no crisis si lo conocen es un juego de dinosaurio puro estilo de resident evil bueno los mismos creadores de resident evil pero con dinosaurios que en vez de matar zombies dicho así vamos a curarnos y nos vamos para acá debería haber ropa por aquí ah no estos son los cofres tipo las de ahí y quedarle al tipo 20 disqueos 20 de estas así como la como los tiques verdes y la tica vaina de quién es como el generador que hay una maquinita y un monta carga ese martillo está roto está bueno una cosa aquí la cosa que sí se me complica pues me piro y ya está no joda pero al principio me salió en ese poco de bicho bueno pero tampoco es que no se me consigo algo donde azúcar aquí 19 nada mal nada mal no tiene nada pues algo es algo para acá qué es eso mutante 120 pero si tienen bastante vida esto que es bauxita ya curaciones genial bueno hay que poder ir aquí ay no como se mata eso no aquí 160 60 en verde pero no puedo pasar aprendí por caminar para acá pero que se vaya para allá derrubo la cajita y me vengo verga pues ahí no cuánto pegará hola misión no joder pero es que es puro bicho de 120 más se corre 20 más se corre no sé, quería intentarlo pero no con el de 360 yo le puedo meter el de 360 salir corriendo, abrir la puerta y volver a intentarlo ay no mierda pega duro loco pega durísimo ay aquí no tengo salida dios mío perdóname no tenía que hacer esto verga el machete el machete la vida la vida pendejo murió papá ese murió dios ay tenía muy poquita curación sabía que esta dinero tan jodida que no y y y y ahora la cajita que traía afuera hay como una mesita ahí y le voy a hacer un pedazo y la agarraba ajá a ver I don't want alcohol No, igualito que el Ay no, si que me Ay no, ay Uy Es eso, que es eso Es eso, que es eso, que es eso Verga y el compo que jodido ajá, moriste vamos a darle por aquí calladito a ver que es esto, dios mío una calladita allá abajo uy a ver aquí para ver ay no, esto es gordito no, 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 no no, 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 no déjalo así déjalo así no, vamos para acá yo no puedo venir no, no, eso es mentira por lo menos no preparado bueno, si no está tan preparado por lo menos hubiese traído a 20, ya sé, una curación, una vaina, puedo salir por aquí ya si ya salió por fuera pues, por ahí llegué bueno y pues no lo veo fácil pero si se puede, se puede pasar, yo digo que con unos 40 curaciones, lo que pasa es que los tipos hay que atacarlos con sigilo y bueno trae buenas armas pues que el martillo que yo trae obviamente era bueno pero mate solamente un bicho coño y no te dan casi tiempo pues nada, bueno vamos a visitar la casa del vecino ya que estamos aquí cerquita no debería haber bichos ahí no, un poco tengo curación, no sé qué tal son estas casitas si se pueden robar o no se pueden robar, me imagino que no o sí pero no tengan corral con bichos ahí ni nada a ver qué tal son estas casas, ah es un tipo no joda, con piedra no, me tengo una por donde, hay que ser hacha de hierro pero ya está, ah bueno esta hacha no, epa pero yo tengo un hacha aquí y que hacha es esa pues esta se puede quitar ni que sea hacha de hierro a juro bueno vamos a hacer, no podemos hacer más nada pero si se dan cuenta uno puede entrar, por lo menos entrar, rompe aquí y pasa chum chum o puedes romper y agarras aquí o quitas la estaca que dice que la puedes romper con un hacha de hierro y pasas para allá y te agarras todo eso está bien no está mal, bueno por lo menos construimos lo que era la mesa de textil eh, no es que nos nos adentramos un poquito a esta zona eh, lo que sí me afectó fue la de la ropa que está un poquito piche pero de resto todo está bien eh, la recuración no tengo, me he querido lanzar para allá bueno, lanzando para casa miércoles 44, 56 si porque lo que me quedan son piñitas y guardo esto por si me matan si me matan no voy a perder absolutamente bueno, si perdí las vidas aquí pues pero eso es lo de menos porque podemos ir a una zona de esta reclamo, recogemos fibra y nos adentramos otra vez en la casa y así vamos a entrar, vamos a ir que lo conseguimos aquí en el evento este lo que voy a hacer es dejar las cosas aquí tipo normal ya saben por lo menos una 20 vendas dos martillos, bueno un martillo, otra arma, un arma de distancia más que todo, unas dos armas de distancia sería bueno ir para para matar el laboratorio y obviamente más nivel ahí podemos recuperar la energía, perfecto entonces llevamos aquí estamos bien ahí guardamos esto aquí esto, no sé para qué sirve, esto tampoco aquí tenemos esto vamos a guardar aquí lo otro esta bueno guardamos esta espinita esto por aquí esta no yo tenía una cosa con bromas de esa bueno vamos a guardar aquí ah esta no las tenía el cuerito pues se puede quedar ahí con las piñitas que las piñitas me las puedo comer a sí mismo las voy a dejar aquí en esta es un fraude, ese carbón es un fraude ok llevo 7 piñitas lo menos algo de curación que me lleve está bien si tengo una curación que no tengo y que más no voy así porque no tengo más nada por ahora el tipo me escupió así que vamos a agarrar la energía y volvemos epa se fue la mata por eso no me da acceso a la mata porque me pasó aquí dios bueno perdí la mata porque no me aparece el bullo el salado bueno vamos para arriba así sacamos el guadón de azúcar bueno lo que hay que hacer entonces para llegar a la casa de las vecinas ya saben que hacer hachas de hierro para el bunker el bunker ese como un bunker pues laboratorio necesitamos exactamente coño no tengo energía a ver ah bueno vemos un anuncio y volvemos pues listo me salen estas letras rusas de arriba bueno nos falta solamente bueno ya nos toca recolectar mucho material tela y esas cosas para ir haciéndonos ropa serían las cosas importantes y bueno si vamos a estar en la cuestión del vecino hay que hay que minar bastante hierro para poder hacer los lingotes y a ver que tienen esas casas yo creo que sería como que la mejor idea en este caso porque ya que no tenemos casi materiales materiales pues lo que hacemos en sí es como prepararnos más para poder entrar a este tipo de zonas y obviamente necesitamos más nivel más vida más tiempo aren son de farmeo sacar bastante bastante luch y pues pues puede intentar seno no está tan difícil yo lo vi fácil yo sin ropa me metí mate un bicho ahora está con ropa y se ha aguantado más y yo sacamos de machete con esta mal pues pero yo veo que las armas son como muy como muy débiles a mi parecer primero en duración durabilidad y en daño porque el daño que hacen parece que fueron de juguetes de repente me consiga y me cayeron la boca no bueno cintita ruedita esto chatarrita agüita yo me como los mangos yo esto y comienza será no ver vamos a ir sacando más experiencia por aquí materiales para no salir ni tan mal y se gustó agarrar el hay se rompe está si conseguimos como esto piedrita y sacamos un poquito más de material ya no por lo menos si puedo matar este y hay sacar un poquito de nivel así podemos comentar con este machete 19 el que si va no le meto un 40 vamos a la cebra no me está viendo no es ni modo ya va si y hacerme el hacha porque no consigo los coño es un poco dicho pegado hay que va aquí son dos pegados pero te está viendo para allá y te está viendo para acá no hay nadie pues no hay nadie pues si no logran ah son de los chiquillos el muy parecido al ataque es muy parecido al de el que te apareció aquí ahorita porque te notas aquí cierto que se movió este que está aquí verga se me engañe hasta el perro porque está más lejos para que se me venga este primero lo más lejos posible exactamente ok ese que te dije es de los grandes uuuh el que te apareció aquí ahorita porque este no estás aquí la pelea del ciclo lo voy a reventar uno, dos, tres no vuelve que es rapidito este hey paso de nivel por lo menos pasamos un nivel para que no no haya rollo este mino te dejan en 100 muy fino a ver que nivel subí si sube algo si me bloquean algo no la llave de tu me la bloquean al 22 igual lo que es el warrange que yo creo que el warrange es la que se encarga de de construir varias cosas materiales creo que son las armas no? o alguna de esas cosas y bueno muchachos esto es todo por hoy ya visitamos esto bueno por lo menos sacamos un nivel y vamos adelantando no tengo hachas pero puedo sacar un poquito más de material aquí están las piedras y bueno nada denle like si quieren hacerle un suscrito comenten, compartan vamos a ir adelantando a ver si podemos hacer estos cuchillos y ir armándonos poco a poco por lo menos subir de nivel hasta el 22 con el buff de niveles obviamente y nada les de un gran saludazo pues y hasta luego pues pues